La Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas arrancaron la primera etapa del proyecto Agentes 00 Trampas en las escuelas primarias de la región Celaya. Los agentes 00 Trampas son niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad, de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. En una primera etapa participarán 60 escuelas con el objetivo de promover participación de los niños en la vivencia de los valores en las escuelas y en sus hogares. El licenciado José Manuel Suárez Miranda, delegado de Educación, dijo que con este proyecto se estarán implementando acciones conjuntas en las aulas para fortalecer la cultura de la legalidad, honestidad y transparencia. Dijo que ambas secretarías están hundiendo esfuerzos para potencializar la vivencia de los valores a través de la Contraloría Social. En este proyecto vamos a estar implementando acciones conjuntas que tienen que ver precisamente con un tema que hoy como sociedad nos hace falta, la honestidad. De verdad es un tema que pareciera sencillo, pero que yo recuerdo en alguna ocasión cuando alguien llegaba el abonero a la casa y le decían, dice mi mamá que no está. Y entonces íbamos nosotros como promoviendo una cultura de la deshonestidad, sin querer, a lo mejor de manera muy sin pensar, pero al final del día estábamos haciendo algo que no es benéfico para la sociedad. El proyecto Agente 00 Trampas representa una de las prácticas escolares destacadas a nivel nacional en materia de prevención de la corrupción. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vionoticias, Andrés Pérez.